Santiago del Estero es una leyenda lugareña que en un 26 de mayo apareció la imagen del Redentor en un algarrobo de Mainín un minúsculo pueblecito de esta provincia desde entonces acá todos los años se hace la celebración con un fondo de guitarras y de humilde verdulera las parejas bailan rezos se elevan en ese clima santiagueño ya en acción de gracias porque la cosecha fue buena o porque se curó el changuito la gratitud de esa comunidad sencilla y humilde levantó una capilla junto al árbol de la leyenda de cuyas ramas todos llevan algo del interior del templo que el resto del año es solitario sale la procesión aclamándose a la imagen a su paso el rosario en las manos temblorosas va desgranando un rezo y la tierra cálida de Santiago del Estero siente el apoyo de las rodillas dobladas en acción de gracias gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!